¿Te gusta verte? Sí, me gusta. Aprendí a verme y ya ahora me disfruto. Claro, claro, claro. Al principio no, ¿viste? Te cuesta como actor que vas viendo, que no te gusta la voz. Pero ya como que le perdí el miedo a todo. La más relajada. ¿Extrañás al topa actor así de ficción o ya no? Me divierte verlo, me divierte verme. Digo, ya parezco. Pero me gustaría hacer algo, sí. Me gustaría hacer algo porque... Y el actor lo tengo. Me gusta mucho el humor. Me gusta mucho hacer humor. De hecho, hice un montón de sitcoms en Teleface. La mayoría, en la niñera, casado con hijos, los simuladores. Con Franchella. Con Franchella. No, me divertía mucho. O sea, volverías a hacer ficción. Porque, viste, tal vez uno no te convoca para eso porque pensás, topa y topa ya. No, la verdad es que, no sé, también te tienen que presentar algo que te divierta hacer, ¿viste? Total. Pero sí, por ahí sí. Igual vos también jugás mucho, bueno, lo que fue Juno y la Express, con la actuación. No, bueno. Hacías dos personajes. Todo, con Arnoldo. No, no, me divertí mucho. Juno y la Express fueron cinco temporadas. Me divertí mucho. Fui muy fan. Sí, bueno, venía siempre. Vos también, Jebas también venía. Siempre me cantaba todas las canciones. Yo llevé a mi sobri, que era chiquitita, y todo el viaje fue, le escribí una carta a la guía, lo voy a invitar a tomar la leche de mi casa, ¿viste? Mi sobrina, así, cuando lo vio, se quedó como... Y te lo conté, después te digo, se quedó... No le puedo decir nada, tío. Se paralizan, ¿viste? Claro. Es que también la magia se termina de cerrar en el vivo, en el teatro. Claro. Y en el teatro, bueno, no sabés, se forma una cosa increíble. Y qué difícil, los grandes también, porque las mamás y los papás que van se paraban tipo concierto como... Yo sentía que iba un recital, o sea, más fan que Esperanza, ¿entendés? Bueno, 7 de mayo, ahí estamos, 7 de mayo, topa tu primer concierto, los tickets en topa.com.ar. Contanos un poquito. Arranco como una gira, no, arranco una gira, esta vez al revés, arranco primero en Chile, arranco el 7 de mayo, después hago también todo Argentina, por todos lados, hago el Gran Buenos Aires, y termino en el Nacional, que arranco en el Nacional, que ayer vi la cartelería, todo gigante en el Nacional de San Corseguros, que me emociona hace tres años ya que no hago nada. Claro, todo así. Tengo muchas ganas. ¿Y cómo es que tu hija sea fan tuyo ahora? Porque a poquito va cantando las canciones, ¿no? Nada, lo disfruta, y no sé cómo hace, pero ya entiende todo. Cuando me ve que me estoy cambiando, dice, topa. ¿En serio me decís? Yo soy papateo, pero cuando me ve que me empiezo, tengo Mariana, que es mi amiga, que me maquilla también, a veces viene de casa para venir más rápido, viene y ya sabe que me empiezo a preparar, y ella quiere subirse y me empieza a maquillar ella también. Sí, claro. Hola, quiero. ¿Cuántos tiene? ¿Por qué me dice topa? ¿Dos años? Dos años. Dos. No, entiende, y más siendo mujer, entiende todo. Todo, todo. Maneja todo, sabe, o me ve que me viste y dice, ¡qué lindo! ¡Ay, la quiero! ¿Has visto? ¡Qué lindo! No, 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 me derrito. ¿Y qué sentís que te sumó a tu trabajo y a esta cosa? Porque, no sé, a mí me pasó que te vi detrás de cámara, no nos conocemos y dije, ¡hola, topa! Como que se conecta uno inmediatamente con el niño interior y vos eso lo tenés muy a flor de piel. ¿Qué te cambió ser padre en tu trabajo? Mirá, la verdad que creo que confirmar todo lo que yo venía haciendo, porque una cosa es trabajar y hacer cosas para los más chiquitos, de otros, de mis sobrinos, de amigos, pero tener en tu casa a alguien 24 horas entendiendo lo que le pasa a los papás. Hoy los entiendo a todos. Yo iba a preguntar eso. Estoy del lado de ustedes. Y ahora entiendo por qué también me eligen. Digo, claro, está buenísimo lo que hago. Ahora entendés por qué te dejamos horas en la tele. No, sí, no, y aparte descubrí también que el sonido que tiene mi voz, lo miro desde otro lado también, digo, que, claro, relaja también, porque no tengo tan estridente por ahí, y ayudo un montón. Es maravilloso lo que hace, topa, de verdad. Y la música, le pongo mucha onda, la música es banda en vivo, todo. Y este disco no sabe lo que es, está tremendo. A mí sabes que me pasa en el auto con los chicos a veces, que se vienen medio peleando, y que no, ponés música, ponés topa, ya está, empiezan a cantar, y ya, ¿me entendés? Y bueno, todo tiene que ver con eso, con la dedicación que le ponés, y que sabés lo que haces y a dónde vas, y los generás, porque los chicos quedan ahí y quedan cantando. Entonces todo se vuelve armonía. Pero eso es parte de mucho trabajo, ¿no? Con mi equipo de música, con Fede, con Mauri, con todo el equipo creativo, para mí es fundamental eso, porque se transmite, tanto en el vivo como en la tele, se transmite todo lo que uno hace, y creo que tiene que ver con eso, lo que uno va generando. Y además que amo, amo, amo trabajar para ellos, amo a la familia. Y ahora más todavía. ¿Qué te parece? Claro, qué bueno los compañeritos y las compañeritas de tu hija, que pará, los cumpleaños van a tener a topa. No, no, claro, ahora todos van a ir a tu casa. El jardín, que en el jardín donde está yendo también tiene primaria y tiene secundario, no saben lo que es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo haces? Nada, y se tomaron ahí como unas medidas que me... A ver, constáme. No, después de apudor, claro. No, y es un caos, porque en el recreo vienen todos del secundario, donde yo estoy jugando con la nena en adaptación, y vienen, todo pasa a mi infancia, tía. Y es un lío, y ella mira, ¿viste? Y saluda a ella. Mi amor, claro, todavía no comprende bien. No, no, y estamos en el aula, en la adaptación, y de repente en la ventana aparecen todos los chicos a golpear. Digo, no, quiero esto. Claro, y claro. No, y aparte vos también, como topa, que sos, digo, tenés que ser amable. Claro, y eso de uno. No podés nunca estar cansado o explicarles a niños que ya estás con tu niña. O sea, es... No, y vuelvo, hoy los saluda. Aparte les da ternura, no es que les molesta. Al contrario, es como que les da ternura de verme como papá también. ¿Y ella es celosa? ¿Con otros nenes? ¿Te celas un poco? Y estamos en un momento, que vos lo sabés muy bien, que se llama, ¡es mío! Es mío, es mío, el catete es mío, esto todo es mío. Claro. Entonces es como, no me deja hablar con la señorita, ¿viste? Estoy hablando y me dice, no, es mío, no hable con papá. Claro, claro. Y escúchame, no te digo ya, ya, pero hermanito, hermanita, en algún momento... No, todavía no. No. Todavía no. No, todavía no. Me estoy acomodada. Claro, recién se está acomodada. Ay, pero hay que darle, hay que darle. Tengo que irme de gira. Está bueno. Y ahora empiezo la gira también, para mí es algo nuevo. Sí, no, no es el momento. Para la gira lo vas a hacer con ella. Obvio. Sí, acomodamos la gira de una manera también donde yo decidí no perder su escolaridad también, ¿viste? Claro. Quiero que, si falta, que falten los viernes. Por más que salita de dos, que falte viernes, sábado, domingo, volver y quiero acompañarla, quiero estar, quiero estar en los actos, no sé, quiero como acompañarla, quiero correr un poquito. Claro. Sí, no quiero, pero pierda. La verdad, y quiero disfrutar de eso, porque de verdad, chicos, volví al jardín también, estoy en el aula con las maestras, cantando, ahí, no sé, es hermoso igual, eh. Me parece que no me quiero ir de la... Y es loco porque en los cumpleaños vas a escuchar tus temas. No, bueno, y en el... En los cumpleaños de los compañeritos. Yo veía que en todas las aulas escuchaban mis canciones, donde va mi tío, pero en el de ya no, entonces le digo a la directora, a Nati, que le mando un beso, le digo, no ponen mis canciones porque esto yo me dice, no, es que le da cosa, porque con tus canciones hacen un montón de cosas, pero como está vos, no quieren incomodar, pero pongan las canciones. Claro. Nadie, así que el otro día te pusieron mis canciones y fue hermoso de poder compartir eso y ver a los chicos que tampoco, no se dan cuenta que soy yo los más chiquititos. Claro, porque todavía son muy chiquititos. Muy bebotes. Recién ahora, en la edad de tu hija, empiezan a consumirte. Totalmente.